Muy buenas tardes, domingo 30 de octubre del 2022. Ayer nosotros tocamos el tema de Honguito Ua, que en un vehículo que él viajaba, colisionaron a las 3 y 30, 4 y pico de la madrugada, saliendo de los teteos de la 42 de Capotillo, borracho, endrogado, como un perro. Este muchacho, que el cerebro de este muchacho debe ser idéntico al cerebro de un pollo, hubo un muerto. No se ha escandalizado más porque el muerto es haitiano, no porque nosotros seamos racistas o porque aquí se discrimine a los haitianos, sino porque todavía no han salido familiares de ese haitiano a gritar por su muerto. Entonces, ahí ha ido un poquito suave, Honguito Ua. Ahora, hay que armar una investigación, un llamado, un llamado a la magistrada Rosalba Ramos, porque creo que eso está en su jurisdicción, para que abra una investigación exauntiva. Me luce, piensan los dominicanos que están otra vez, las autoridades, tapándole errores a este antisocial que responde al nombre de Honguito Ua. ¿Por qué? Porque inmediatamente sucedió el accidente, abandonó corriendo, dicho por él mismo, la escena del crimen. Abandonó ahí al accidentado, a la víctima. Y sale horas después de estar escondido, que todavía aparece con los reflujos de la sustancia que consumió la noche anterior, en una disparatada diciendo que él no es víctima de ese evento, por decir que no es culpable, pero que bajo todavía los efectos de lo que tomó, lo que bebió, lo que se metió la madrugada anterior, dice, vengo a informarle lo que sucedió, lo que pasó, en una reiteración de que no tiene coordinación cerebral este muchacho. Buenas tardes, buenas tardes, yo le vengo a informar lo sucedido que pasó en la Obando con Duarte ahí, que yo no soy víctima de eso, lo que pasa es que yo estaba con mi mujer atrás, en mi guagua, la guagua empató, yo salí corriendo, porque como dicen todos, cuando choca una gente, dicen no, Honguito, pero como que sea, yo me voy a entregar a la justicia para que vean cómo no fui yo. Pero lo peligroso no es eso, lo peligroso es que ahora, después que este muchacho se va corriendo, como él mismo lo reconoce, de la escena del crimen, abandona al accidentado, la víctima, y sale corriendo y abandona el vehículo, sale horas y horas después, cuando ya quizás le han armado una coartada. Recuerden que esta gente no tiene nada en el cerebro, pero cualquiera puede buscar un millón de pesos de ellos. Y entonces le tienen la coartada de que ya no es el que viene manejando, pero tampoco se menciona el que viene manejando, a menos que el vehículo que venían ellos sea manejado estilo, estos vehículos de Tesla, y se estuviese manejando solo. ¿De dónde sale el acta policial? ¿Quién levanta el acta policial? ¿Quién comprueba que Honguito UAP no venía manejando? ¿Cómo a las 3 y 30 de la madrugada se sabe eso? Estos son interrogantes que debe el Ministerio Público desmontar, porque sabemos que a las 3 y 30 de la madrugada no hay DGC en la calle, pero tampoco hay policía, porque los policías ahora no andan por ahí, en un país donde la inseguridad ciudadana está arropando al ciudadano. Entonces, esto es bueno investigarlo a fondo para que no permitamos que este antisocial se burle de la sociedad una vez más, porque va a seguir atropellando gente, porque mañana puede ser cualquier ciudadano de justo valor en este país, pero pudiese ser el pariente de cualquiera de ustedes, entonces ahí vendrá el grito debieron parar a Honguito, pero no solamente a Honguito, deben frenar al sistema que promueve estas lacras, deben parar al sistema que se nutre, que lava, que está en los bordes del narcotráfico, que aúpa a figuras como este antisocial. Señores, no jueguen con la inteligencia de este pueblo. Este pueblo está cansado de estas barbaridades que son predecibles, que sin uno tener una bola de cristal uno sabe lo que va a suceder o lo que puede suceder a un futuro cercano. Las autoridades, DGC, Policía Nacional, y el Ministerio Público de esa barriada, ahora el Ministerio Público de Tránsito, tienen obligatoriamente que darle respuesta a la ciudadanía. Tienen que ser coherentes. Los dominicanos creemos que están tapando algo. Y no es justo que un antisocial pueda producir cambios en la forma como deben manejarse direcciones como la Policía Nacional y la DGC. magistrada Rosalba Ramos abra una investigación al respecto porque los dominicanos queremos saber la realidad quién iba manejando y de ser honguito debemos darle la oportunidad que se haga un hombrecito en la cárcel. Y yo creo que este muchacho con unos 20 años en prisión pudiese salir de ahí orientado si no es que ya la droga le ha dañado el chin de cerebro que la vida le dotó. Gracias. Suscríbanse a esta plataforma. Esta es la plataforma que defiende al dominicano. Esta es la voz del que no tiene voz. La voz del pueblo dominicano. Gracias. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de Corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.